¿Qué le hacen al Señor Jesús? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Capítulo 13, versículos, oiga bien, del 22 al 30. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer la palabra todos juntos, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el Padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primero, y primero serán postreros. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, danos un mensaje fresco. Te suplicamos, Padre bendito, que tomes control de este servicio, especialmente de la mente y del corazón de este predicador. Te suplicamos por cada hermano, por cada hermana, que tiene el buen deseo de conocer, de aprender tus grandes revelaciones a través de tu Escritura. Convéncenos, Espíritu Santo, redargúllenos, ubícanos a cada uno de nosotros, para que nos has traído, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Dios, por nuestros vecinos, para que los bendigas. Pedirte, Dios, que no interfiera para este servicio, ni para todos los que tenemos aquí en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? ¿Son pocos los que se salvan? Así hemos titulado la meditación de esta hermosa noche. Y con este mensaje, hermanos, tenemos como propósito, el que no sea de aquellas personas que postergan algunas cosas relevantes en su vida. Hay unas personas que siempre andan dejando las cosas para última hora. ¿Ve el que está en la par suya, por favor? Amén. Hay muchos que siempre andan dejando las cosas para última hora. Con este mensaje queremos que tú no seas de esos, principalmente en aquellas que tienen que ver con la eternidad, o la parte espiritual, o tu orden familiar. Hay tres cosas que queremos abarcar en cuanto a este mensaje, que no postergues algunas cosas. Primero, por tu eternidad. Amén. Segundo lugar, oiga bien, su vida espiritual. Y en tercer lugar, un orden familiar. Mis amados, el mañana en la vida del hombre es incierto. Debe aprender a contar con su presente solamente. El mañana a usted y a mí no nos pertenecen. Y por eso es importante tomar ciertas acciones, no postergar ciertas cosas, porque después, oiga bien, se pueden complicar nuestras vidas. Recuerdo yo hace como dos años le dije a una persona, mira, fulano, ¿cuándo te vas a casar? ¿Sabe cuál fue la respuesta? No sé todavía. Ay, pastor, es que está bien difícil eso, porque sabe, aquí vine y me hice una nueva relación, y yo ahí en mi país estoy casado. La pregunta es, ¿y ya te divorciaste? ¿Sabe qué me dijo? Todavía no. Tristemente, esta persona, ¿sabe cuál fue su problema? Falleció. Y al fallecer, mis amados, no ordenó bien su vida. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros? Y yo solo lo único que recordé es, le dije todavía que ordenara su vida. Mis amados, es importante, oiga bien, que usted entienda que para nosotros el mañana es incierto. Debemos de aprender, ¿sabe qué? A contar con qué? Con el presente. Amén. Y o le tengo un dicho, mañana dijo el gato. ¿Ok? Es bien importante, el mañana es incierto. Hay cosas que usted tiene que tomar acción y no postergarlas. Veamos, ¿a cuánto se nos ha convertido en parte de nuestra cultura? Diga cultura, por favor. El andar postergando las cosas. ¿Cuántos de nosotros ya se nos volvió una cultura el andar diciendo, después lo voy a pagar, después voy a hacer este mandado? Pudiéndolo haber hecho ahora. ¿Cuánto se nos ha vuelto una cultura? Oiga bien, por ejemplo, provocando desórdenes administrativos. ¿A cuántos, oiga bien, nos han caído multas innecesarias? ¿A cuántos de nosotros nos han suspendido el servicio? Este, aló, mira, no me contesta el teléfono en el hermano. Me manda directo, dice que está suspendido. Y todavía hacemos la broma, es que me sobregiré de pago, dice usted todavía. No, ¿sabe cuál fue su problema? No lo pagó a tiempo. Y no era, oiga bien, porque no tenía el dinero. Bueno, otro sí, ¿verdad? Pero en el caso suyo, teniendo el dinero, pudiendo haber hecho ese cheque, pudiendo haberlo pagado a través de un website, pudiendo haber resuelto ese problema, no lo hizo. ¿Por qué? Porque postergó. Y puede ser, oiga bien, que había una llamada de emergencia, había una llamada importante, pero lastimosamente por andar postergando las cosas, suspenden un servicio. Qué pena, quizás, aquellos que pudiendo haber pagado los servicios de energía eléctrica y agua, nos la corten. Y allá vamos ligerito a pagar y después nos volvemos exigentes. ¿Y cuándo se van a tardar para reconectármela? Cuando usted pudo haber evitado el engorroso de pedir permiso en su trabajo, de llegar a la compañía, de pasar ciertos días sin servicio. Pero, ¿cuál fue el problema? El recibo le llegó a tiempo. Mis amados, el problema nuestro muchas veces es que andamos postergando las cosas. Molestias o complicaciones con otras personas. ¿Sabe? Cuando digo molestias, en las parejas se da, siempre hay uno más responsable que otro. Y de repente le dice la pareja a la otra, mira, fuiste a pagar tal servicio. ¿Y qué le dice? Por dentro dice, se me olvidó. Pero le voy a hacer una mentirita blanca, Chepe. Mira, sí lo hice. Oh, bueno, estoy tranquilo. Después con el pasar a usted se le olvida. ¿Y qué es lo que sucede? He descubierto que usted no lo pagó. Pero como Chepe le crea a usted, en este caso estoy hablando de las mujeres mentirosas que no hay. De repente le llama el hombre a la compañía. Y ustedes, ¿por qué me han cortado el servicio? Si yo soy puntual, si yo mandé el pago, yo se lo mandé con mi ayuda idónea. Y le dice la que está en el monitor controlando. Pero mire usted, aquí aparece que no ha pagado. Pero si mi mujer hasta me juró, dice usted. O sea, está debatiendo algo que no se ha hecho efectivo. ¿Sabe? Incremento en nuestras deudas. Yo no sé si a usted le sobra el dinero, lo envidio. Pero si no le sobra, oiga bien, y va con el presupuesto ajustado. La verdad es que da lástima el que una persona, tras que no le acalse su presupuesto, ande pagando incrementos innecesarios. Y lo más triste, ¿sabe cuál es? Reflejando incapacidad e irresponsabilidad. A veces una simple acción nos evitaría grandes complicaciones en nuestra vida. ¿Me está oyendo? A veces una acción, no postergarla, una llamada. Poder decir, bueno, yo esto lo voy a resolver ahora. No le pongo atención. Ah, no, pero es que es muy noche. Ah, no, pero es que puede hacer que no esté la persona. Por favor, levante ese teléfono y resuelva ese problema. No ande postergando las cosas que puede hacerlas ahora. Amén. Es importante cuántas bendiciones se pierden, cuántas bendiciones se pierde una persona por no tomar acciones espirituales en su vida. Oiga bien, recuerde una cosa, y este es un punto teológico. Hermanos, allá en el cielo, su vida y mi vida va a ser premiada por la fe mostrada en esta tierra. Y cuando hablo de fe mostrada, mis amados, me estoy refiriendo, oiga bien, a toda acción que el Señor ve que usted hace para Él. Congregarse, ofrendar, ganar almas, servirle, ayudar al prójimo, cualquier buena obra que usted haga, le va a ser contada, pero a partir de que usted recibió a Cristo como su Salvador personal. Amén. Las demás, no, ¿por qué? Porque recuerde que al cielo no nos vamos por ser buenos. Al cielo no nos vamos por recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Entonces, ¿cuántas personas, oiga bien, se pierden bendiciones por no tomar acciones en su vida espiritual? Pastor, denme un ejemplo. Una puede ser el mandamiento de obediencia como el bautismo. Otra, mis amados, perdóneme, pueda ser que sea el no casarnos. ¿Me está oyendo? Mira, ¿y cuándo nos vamos a casar? Esperemos unos 14 años a ver si es de Dios esto. No, hombre. O sea, qué triste, ¿verdad? Postergar algo que realmente ya estamos seguros. Yo conocí un abogado. Fue un abogado que tenía ya tres hijos. Tenía 16 años de casado. Y dice que todavía estaba esperando a ver una confirmación para ver si se casaba de manera civil. Un abogado, un notario. Ese sí es el colmo, mire. Pero así sabemos muchos, oiga bien, estamos postergando ciertas acciones en nuestra vida espirituales y después puede ser que no se te presente en esa oportunidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo no sé usted, pero yo estoy claro que un día a mí se me va a ir la juventud. Amén. Yo no sé usted, pero yo he aprendido que en esta vida es incierta. Hoy tenemos unas cosas, mañana las podemos perder. Hoy puedo congregarme, mañana no sé si lo voy a hacer. Hoy tengo la bendición de poder tener recursos, de poder tener horarios, de poder tener la fuerza, de poder tener el deseo. Y es entonces cuando yo debo de aprovecharlo. Pero muchos lastimosamente postergan, no toman acciones en su vida espiritual. Y allá cuando están postrados en un hospital, Pastor, ayúdeme a orar porque yo quiero congregarme. Pero si tuviste la oportunidad. Pastor, ayúdeme por favor a orar porque yo quisiera servirle al Señor, pero no tengo los horarios. Pero si los tuviste anteriormente. Pastor, mire, ayúdeme a orar y empezamos a decir a Dios un montón de cosas cuando no aprovechamos las oportunidades en nuestra vida espiritual. Por eso, oiga bien, este mensaje persigue el que tú no postergues muchas cosas, sino que seas un creyente de acción. Diga acción por favor. No pensar mucho las cosas. Vea, cuántas personas están en el infierno por no haber aprovechado la oportunidad que se les presentó para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Cuántas personas están ardiendo en el infierno lamentándose para toda su eternidad, no para toda la vida, para toda su eternidad. Las veces que alguien le regaló un tratado, las veces que alguien le regaló una Biblia, las veces que alguien lo invitó a la iglesia, las veces que alguien le dijo recibe a Cristo como tu Salvador personal. Dios es un Dios de oportunidades en la vida del inconverso, en la vida del pecador. Pero, ¿cuándo se terminan? Démosle un fuerte aplauso al Señor, me parece. Pero, ¿cuándo se terminan esas oportunidades? Cuando el hombre muere. Cuando Dios decide, hasta aquí llegó tu vida. Entonces, usted se va a enfrentar con el Creador. ¿Cuántas personas ahorita están ardiendo en el infierno, oiga bien, desaprovechando esa bendita oportunidad, desaprovechando esta hermosa dispensación que es la gracia, donde no es por cumplir, sino es por creer que Jesús nos limpia y perdona de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero se están lamentando. Ahora, mire, los que no toman decisiones sabias a tiempo en cuanto a su salvación. Vamos a desarrollar este mensaje en aquellas personas que no toman decisiones sabias. Espero que usted y yo no seamos de esos en cuanto a la salvación o nuestra vida espiritual. Primero, mis amados, la salvación es de carácter personal. ¿Me está oyendo? Significa que, o bueno, yo soy pastor, sí. O que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, sí. Entonces, porque como yo soy pastor, mi familia, mis hijos son salvos. No. Ellos tienen que pasar por la cruz. Ellos tienen que pasar por recibir a Cristo como su Salvador personal. Si no, lamentablemente, no son salvos. Porque la salvación no se hereda. Es de manera personal. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor si es para Él. La salvación es de carácter personal. Ay, como mi esposa es cristiana. Yo me voy a ir con ella porque somos una sola carne. No, ahí si no, mire. Ahí no tiene nada que ver que son una sola carne. La salvación es individual. La salvación es personal. Vean el versículo 24, dice, esforzados por entrar en la puerta angosta. Siempre lo hemos dicho. No es que la puerta sea angosta porque es difícil. No es difícil, sino que tiene que entrar uno por uno. ¿Me está oyendo? Entonces dice ahí, el Dios, fíjese, es Dios quien pone la forma y condiciones para poder ser salvo. Lastimosamente, muchos quieren llegar a Dios a través de la religión. La religión nunca te va a llevar a la salvación. La religión siempre pondrá normas de hombre. En cambio, Jesucristo te dice, cree en mí porque yo soy la resurrección y la vida. Cada vez que usted quiera, oiga bien, muchos buscan el perdón de Dios de manera equivocada, de manera ignorante, de manera consciente, pero no quieren, oiga bien, ser perdonados sus pecados por medio de Cristo. La única condición en nuestro tiempo, en el siglo XXI, para poder entrar al reino de los cielos, no es que pertenezcas a una denominación, no es que pertenezcas a una religión, sino que tienes que pasar por la cruz, tienes que pasar por el sacrificio vicario de Cristo, tienes que creer que Él resucitó de los muertos, tienes que creer que Él perdona pecados, tienes que creer que sólo en Él tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios, ningún ser humano tiene el poder o potestad para salvar a alguien. Ningún ser humano tiene poder ni potestad para poder salvar a alguien. ¿Me está oyendo? Ay, voy a pagar mis indulgencias para que me saquen del purgatorio. Nel pastel. No hay tal cosa. Ay, mira, este, quizás, yo voy a, voy a hacer buenas obras para que se salven mis hijos. No se puede. Ningún ser humano tiene el poder o la potestad para salvar a alguien. Ese poder, esa autoridad se le ha conferido a Jesucristo, única y solamente. Amén. Sólo Él, mis amados. De ahí nadie, nadie tiene esa autoridad ni potestad para poder salvar a alguien. Nadie. Una persona puede llevar el mensaje verdadero de salvación, nada más. Uno sí puede llevar el mensaje de salvación. Uno sí puede llevar ese mensaje verdadero que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un mensaje de esperanza, un mensaje de oportunidad. Sí, pero oiga bien, usted y yo no podemos salvar a nadie. Es Dios quien salva. Es Dios quien pone las condiciones. Es Dios quien ha decidido el medio y la forma. Una persona puede orar y pedir en vida. ¿Me está oyendo? Muchos somos el producto de qué? De oraciones intercesoras. Pero qué? En vida. ¿Me está oyendo? Ya le voy a explicar esto. Una persona puede orar y pedir en vida por alguien, pero jamás ya muerto. Ya muerto. Algunos dicen, con todo, quiero que me entienda esto y no me se me vaya a poner susceptible. Ay, es que quizás las oraciones de mi madre en el cielo están haciendo efectivas. No. El único que intercede allá en el cielo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Pero de ahí ninguno podemos estar intercediendo. Nadie podemos decir, yo ya muero y decir, ay Señor mira, allá se quedó el hermano Yuri, ayúdale por favor a ese gato albino. No. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no puedo, ayúdale a aquel hermano por favor, ayúdale a aquella hermana que consiga un buen marido. Yo no puedo. Ella tiene que ver cómo hace. Amén. Amén. No podemos mis amados, no podemos. Una vez uno se muere, no se puede. Usted no puede decir esa expresión porque no es bíblica. No puede decir que una persona que ya murió está intercediendo por usted. El único que intercede, el único que pide por nosotros es nuestro Señor Jesucristo de manera continua, porque Él es el sumo sacerdote en la vida del creyente. Él es el único hermanos. Ninguna persona que ha muerto puede brindarle protección aquí en la tierra. Perdóname también esto, porque algunos, ay quizás mi abuelito me anda protegiendo. ¿Cuál abuelo? Su abuelo solo está en dos lugares, o él en el cielo o en el infierno, nada más. Pero algunos decimos, ay no, es que, le voy a explicar, ¿qué es lo que Dios manda para protegerlo aquí en la tierra? A sus ángeles. Porque esos han sido delegados, otorgados para recibir protección. Pero un ser querido suyo, pongamos el caso, que va para el cielo, él no tiene autoridad para venir aquí a la tierra. Él está esperando la resurrección en Cristo. Nadie, mis amados, aquí no hay ninguna alma a decir, ay este, mi abuela, dicen algunos, se caen las cacerolas. Si esa es mi abuela que anda ahí, alguna pena anda. ¿Cuál pena, mis amados? La pena es la suya, que anda de sinvergüenza. Pena debería sentir usted que está vivo y lo que anda haciendo. Semejante sinvergüenza, pero no han venido eso, gracias a Dios. Y por eso lo digo, con una gran libertad. Amén. Ahora vea, lastimosamente, la salvación es de carácter personal. Miren lo que dice Jesucristo. Esforzados por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar. ¿Y qué dice? No podrán. No podrán porque la única puerta es Cristo. En segundo lugar, los que no toman decisiones sabias a tiempo en cuanto a su salvación, hay un tiempo determinado para obtenerla, mis amados. Hay un tiempo determinado. Dice, fíjese, nota el 25. Empieza el Señor, recuerde que le hacen una pregunta y Jesús no contestó de manera directa si son muchos o si son pocos. Recuerde, oiga bien, que el judío tenía en la mente que sólo ellos eran salvos. Que el gentil no podía conocer de Dios, que el gentil no podía ser salvo, que sólo ellos tenían la salvación por tener la Torah. Desconocían el amor más grande, desconocían los propósitos que Dios tenía también, porque dice allá en los profetas, me he preparado un pueblo. Ahora, pero vea esta parte del 25, después que el padre de familia, que dice ahí, haya levantado y cerrado la puerta. Hay un tiempo. Hay un tiempo para obtener la salvación, porque después, aunque la quieran. Todos sabemos, o al menos la iglesia de Cristo, estamos claros que hemos creído en el rapto de la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros seamos llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos, si los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros y recibamos a Jesús en el cielo, hay mucha gente que entonces va a decir, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Sí, está bien, yo te felicito, pero solamente van a haber dos condiciones para ser salvo. Ya no solamente por creer, hoy sí viene por perseverar, hoy sí viene por compagar con tu vida, antes de que, si te atrapa, oiga bien, el gobierno del anticristo. Así, lastimosamente así va a ser, porque hay un tiempo determinado para obtenerla. También si usted, oiga bien, si usted se muere sin Cristo, y usted quiere, hay dos cosas bien importantes y doctrinales. Solo hay dos resurrecciones, una para salvación y otra para condenación. Y que usted, si usted no participa en la primera resurrección por no recibir a Cristo, usted va a ser despierto en la segunda resurrección para condenación. Y ahí va a estar, Señor, dame una oportunidad. Señor, mira, si hoy sí creo. Señor, doblo mis rodillas delante de ti, pero yo no me quiero ir al lado de fuego. Se acabaron tus oportunidades. Las oportunidades en la vida del hombre es aquí en la tierra. ¿Me está oyendo? Mis amados, mientras más rápido lo hagas, más aprovecharás. No cualquiera tiene la capacidad de la obediencia inmediata. Saben, no cualquiera tiene esa capacidad de serle obediente a Dios de manera inmediata. Amén. Porque hay ciertas cosas que Dios te está pidiendo y no lo haces. Lo estás postergando, lo estás dilatando, pudiéndolo hacer. Oye bien, de manera inmediata. Si alguien que yo admiro, que es parte de uno de mis personajes favoritos y me encanta hablar tanto, es de Abraham, el padre de la fe. ¿Sabe que vino Dios y le pidió algo complejo, algo tremendo? Le pidió que le sacrificara al hijo de la promesa. Le pidió que le sacrificara al único hijo de la promesa. ¿Y qué hizo él? Y a la mañana siguiente dijo, en albardo su asno, no le dijo nada a sus siervos, no le dijo nada a su hijo, y no que le dijo, de aquí a tres días volveremos. Por fe, aunque él sabía que lo iba a sacrificar, Dios dice ahí en el libro de Hebreos, Dios tiene poder, o creía Abraham que tenía poder, de resucitarlo aún de entre los muertos. Pero lo hizo de manera inmediata. ¿Cuántas cosas Dios nos pide? Tal vez no un sacrificio como de un hijo. Nos pide otras cosas y nosotros nos negamos. Piense por favor en aquellas cosas que usted está postergando y que no las ha hecho, y que usted sabe perfectamente que a partir de ahora usted va a tener una demanda por no tomar acción en aquellas cosas que nos pide. Somos tardos para obedecerle a Dios. ¿Sabe lastimosamente? Dios tiene que tratar no con palabras, muchas veces trata con pruebas. Yo conozco personas que su llamamiento, lo han escuchado en una silla, en una predicación, pero lo vienen a hacer efectivo en un hospital. Mire, tiene cáncer en los dos pulmones, seré llamado. Sí, yo recuerdo que hace tres años Dios me llamó al pastorado, al ministerio, pero no me quise inscribir, pensé que todavía no era mi tiempo. No fue inmediata tu obediencia. Oiga bien, muchos, mis amados, lastimosamente, tienen un tiempo para poder obtener, no quieren hacer una obediencia inmediata. Los que no toman decisiones sabias a tiempo, en tercer lugar, mis amados, existen decisiones queriéndose tomar demasiado tarde. Una decisión tomada fuera de tiempo es una mala decisión. ¿Me estoy oyendo? Hay un proverbio que a mí me ha quedado, pero aquí sonante, mire. El hombre diligente dice que siembra en el verano, no en el tiempo de invierno. ¿Qué son las cosas que tú ahora debes de aprovechar para sembrar? ¿Qué son las cosas que tú debes de aprovechar? Porque vendrán unas que van a ser demasiado tarde. Mire siempre en el versículo 25. Dice que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera, ya una vez cerrada, ¿qué dice ahí? Si empecéis a llamar la puerta, diciendo, Señor, Señor, Él responderá, os dirá, no sé de dónde sois. ¿Demasiado tarde? ¿No aprovecharon la oportunidad? ¿Cuántos mensajes está escuchando el inconverso para que se vuelvan al arrepentimiento y se acerquen a Dios? ¿Cuánto hay en nuestros tiempos? Pero lastimosamente no quieren hacer efectivo ese mensaje de arrepentimiento. No de condenación, porque el mensaje de Dios siempre ha sido para dar oportunidad. Pero el primer paso es arrepentimiento. Arrepentidos, decía Juan, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo dijo, arrepentidos. Pero la gente, ¿por qué no viene a Cristo? Porque quiere seguir todavía en tinieblas. Quiere seguir en su manera vana de vivir. Ahora, fíjese, existen decisiones queriéndose tomar demasiado tarde. Hay decisiones que no funcionan a la última hora. Hay cosas que es irreversible. Me acuerdo que una vez fuimos a dejar a la abuela de mi esposa. Ella no quería subirse a un avión. Y la tuvimos que ir, creo que iba para Panamá. Y nos vamos con mi suegro. Y cabal, vimos que el avión se elevó. Y dijimos, hoy aunque se arrepienta, hoy aunque se quiera bajar, porque media vez usted toma un vuelo y dice, ¿cuántos han agarrado el avión? No, un avión, perdón. No el avión, vea, sino que un avión. Usted no puede llegar donde el piloto, perdone, fíjese que olvidé la cartera y ahí ando mis tarjetas. No se regresa. Si quiere que se regresa, diga, bomba. Y lo van a zampar preso por bayunco, oiga. Pero mire, el caso es que son cosas que no tienen retroceso. Hay cosas que son irreversibles. ¿Por qué, pastor? Por no tomar una decisión a tiempo. Hay cosas que usted se va a ver envuelto, no sé en qué. Pero que un día usted se va a lamentar y va a decir, ¿por qué no tomé esa decisión? Hace tanto que escuché ese mensaje. Mis amados, después se va a lamentar y no va a haber retroceso. Hay dos grupos de gente, recuerde. La primera, aquellas personas que se fueron sin Cristo. Aquellas personas, oiga bien, que tristemente ahorita están en el infierno queriéndose arrepentir. Nunca ha leído usted a Enrico y Lázaro. Cuando ambos mueren. Él que le dice, quería, ya era demasiado tarde. Y como sabía que no podía, le dice, manda a Lázaro. Ni aunque alguien resucite entre los muertos, Cristo, van a creer, dijo. Tenía razón. Y ya no se podía, aunque se arrepintiera, era demasiado tarde. Por eso, usted cada vez que tenga un hálito de vida, tome en cuenta que es una oportunidad para arrepentirse y que su vida tome un giro diferente. Cada vez que usted escuche esa palabra, oportunidad de Dios, aprovechela, no la menosprecie. Cada vez que usted tenga esa oportunidad de escuchar ese mensaje a la reconvención. Mis amados, en su vida existirán consecuencias que no tienen retroceso. ¿Por qué, pastor? Porque tomaste una decisión fuera de tiempo. Por favor, reflexione. Dejemos al condenado y pensemos en aquellos que somos salvos. Pero que hay decisiones que se están tomando demasiado tarde. Piense cuál será. Analice, por favor. En cuarto lugar, mis amados. Existen justificaciones que no son valederas para Dios. Míral, versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, comienzan a justificarse. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Mis amados, ya no son valederas esas justificaciones. Los que conociendo la verdad, no la hacen. Hay personas que van a quererse justificar. Que conocen la verdad, pero no toman acción. Los que equivocadamente creen que tienen una gran comunión con Dios, por su cargo. Hay personas que dicen, no, si yo tengo una gran comunión con Dios, porque yo soy el presidente de los diáconos. Yo tengo una gran comunión porque yo recojo ofrendas, fíjate. Ah, no, mira, yo gano 20 almas semanales. Yo sí tengo una gran comunión con Dios. Los que creen que por su cargo. Los que creen que tienen una gran comunión con Dios, porque tienen ya 15 años de cristiano. Bueno, ya le vamos a celebrar su fiesta rosa, oiga, hermano. Ah, no, usted tiene una gran comunión porque usted tiene tantos años. Yo nací en el Evangelio. Eso no determina su comunión con Dios. Por su aporte. Mira, estoy bendecido, ve. Mira, yo soy el que más diezmo en la iglesia. Mira que tan constante soy yo. Yo tengo una buena comunión con Dios. Los que se justifican, aquellos que por sus obras creen que están bien delante de Dios. No vaya a ser confrontado con Dios y le vaya a decir a usted que lo único que usted está haciendo es ser un tonto útil en la obra. Perdóname la expresión. Porque realmente no hay acciones. No hay acciones verdaderas de arrepentimiento, sino acciones que no son malas, pero las ha convertido en religiosas. Porque más allá de que obtengas un cargo, más allá de que puedas dar la mejor bendición que tú puedes darle a Dios, es que tu vida cambie para la gloria y honra de Él. Eso es lo mejor que puede ser un creyente. No es un cargo. Es que tu familia esté contenta de los cambios radicales que están viendo en ti. Porque muchos, perdónenme, ¿qué somos en las iglesias? Sepulcro blanqueado. En la iglesia un gran cargo. En la iglesia una gran posición. Y ¿sabe qué? En nuestras casas un gran infierno. ¿Por qué? Porque vivimos una doble moral. Porque realmente no practicamos el verdadero cristianismo. Es tremendo. Y no, espero que no sea condenado usted, pero sigamos. Mire, lástima por las lamentaciones inevitables y eternas. Yo no quiero que usted llegue ahí. Mire el versículo 28. Ahí será, dice, ¿el qué? El crujir de dientes. Yo le he puesto, oiga bien, lástima por las lamentaciones inevitables. Puede ser que usted esté ahí, el inconverso, las inevitables y eternas. Hay cosas, mis amados, que después, aunque llore, aunque suplique, perdió la oportunidad. No sé cuántos hemos pasado por ahí. Por las oportunidades de Dios. Diciéndonos a voces que nos arrepintamos. Diciéndonos a voces que salgamos de esa madeja de pecado en la que estamos. No sé cuántos. Dios nos diciendo, mira, te van a quitar el trabajo. Mira, te van a quitar el ministerio. Mira, te van a quitar, mira, te van a deportar. Por aquí lo vamos a hacer así, oiga, para que entendamos. Y nosotros no. Y nosotros queremos seguir nuestro jueguito. Yo he escuchado testimonio. De personas que han dicho, yo quiero dar testimonio. Yo tenía residencia en este país. Miren, gracias a Dios yo tenía mi green card. Pero me salí del evangelio. Y saben que me costó la deportación. Y hoy he vuelto. Pero de manera ilegal. Y ahí están sufriendo. Pero ¿por qué, mis amados? Porque entraron en esto, miren. Las lamentaciones inevitables. Qué triste es eso, hermano. Qué triste estar en una cárcel. ¿Por qué no aproveché la oportunidad que me dieron? Qué triste es. Es, por ejemplo, en este caso, cuando en una vida sentimental hay una decisión de poner un alto y no regresar con esa persona. Que de repente ustedes. Porque hay parejas que tienen la costumbre de perderse unos días. Y de repente, Chepe, pensemos. Y Chepe, fíjate que tiene 20 días y que no viene a la casa. Ay, no cae. Mira, y la Juanita se fue con la mamá. Porque dijo que no nos entendemos. Y de repente vuelven. Y les abre la puerta. Pensemos que se fue Chepe. Y les sale a abrir un bombero. ¿Qué queremos? No está la Juanita. Ah, mi novia. Ah, es suya también. La perdió. Inevitablemente. Y después se lamenta de lo bueno que era esa persona con él. Se lamenta toda la vida. ¿Por qué? Porque perdió la oportunidad. Perdió esa palabra. Mire, Chepito. Chepistín. Le voy a dar una oportunidad, pues. De veras está arrepentido. De veras ya no va a hacer eso. Pero llega un momento que el vaso se rebalsa de agua. Y se toman decisiones. Y que después, mis amados, son inevitables. Porque hay personas que, perdónenme, cuando tomamos una decisión radical, la tomamos y no nos importa. La tomamos y no nos importa. Y después uno se lamenta. ¿Cuántos están, o lástima por las lamentaciones, inevitables? Las personas condenadas al infierno y que las atomente el recuerdo. Pues acuérdense que eso va a ser lo que va a sufrir, el peor sufrimiento que va a tener un inconverso en el infierno. Es saber que estuvo al alcance. Saber que estuvo tan cerca de la salvación y no la aprovechó. ¡Tan cerca! Y no la aprovechó. Ahora, se lamentará toda la eternidad. Las veces que rechazó al Señor. Y por último, mis amados, para terminar con el tiempo, los que no toman las decisiones sabias en su vida, tú decides el orden que quieres tener para Dios. Tú decides el orden. Mira el versículo 30. Y aquí hay postreros que serán qué? Primeros. Primeros. Y primeros que serán postreros. Recuerde que Israel había sido escogido para ser los primeros. Pero hubo una acción que les costó ser últimos. ¿El qué, pastor? El rechazo al Hijo Unigénito. Hay cosas que a nosotros, a usted lo van a poner de último. Por rechazar. Por ver con simpleza las bendiciones que Dios le está poniendo en su vida. Cosas, hermano. Yo le invito a que se mantenga siempre en ese triángulo del éxito. A que no baje la guardia. Porque puede hacer que si usted, después va a cambiar el orden. Recuerdo, con esto quiero terminar. En la compañía que yo trabajé anteriormente, se llamaba BCBG Maxaria. Y ya hice como dos años creo. Pero como al año y medio, había una, llegó una, para mí, era una nueva empleada. Era una ecuatoriana. Y yo veía que ella manejaba bien todo el trabajo. Conocía bien todos los procedimientos. Y le dije, mire a mí usted me da la impresión. Y usted como es que conoce todo esto. Pero lo sabe mejor que yo. Y acaba de venir. No me dijo. Lamentablemente, yo no tomé una buena decisión en mi vida. Y decidí irme. Y hoy he tenido que volver a comenzar de nuevo. Vea aquella oficina. Vea aquel escritorio. Yo era la, la, ¿cómo se llama? La manager. Pero tomé una mala decisión. No aproveché. Entonces, muchos así nos vamos a ver un día. Donde lamentablemente, ya no vamos a tener el orden. Con el cual habíamos, ya no vamos a tener ese orden. O esos privilegios que nos había dado el aprovechar ciertas oportunidades con Dios. Mis amados, yo le invito o lo reconvengo a que no se mueva, a que no se rinda, a que tome decisiones a tiempo y a que aproveche las oportunidades de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mis amados, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y Amén. ¿Está postergando su salvación?